Dime que has encontrado algo. Ya perdimos gran parte de la isla por ese cromo. No me sorprende, dado el comportamiento de la muestra. Nunca vi una citocinesis tan acelerada. Creo que esto puede ser un problema. ¡Sal de aquí! ¡Es una... Esto no termina aquí. Debe haber una forma de arreglarlo. Alineando a la realidad. Seis, cinco, nueve. Eres la última persona a la que quiero llamar. Para empezar, me conoces demasiado bien. Será en breve. Los siete se fueron, la paradigma entró al punto cero. Y ahora es nuestra misión averiguar qué le está pasando a la isla. Deberíamos empezar aquí. A ver si los siete dejaron algo útil. Serás... Insoportable. Pero solo tú puedes ocuparte de esto. No puedo creer que esté diciendo esto. Pero necesito tu ayuda.